Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1300. Bueno, usted ha debido escuchar la canción Soledad del Grupo Bonanza. ¿Y qué pasa? En los recientes días, Edgar Rojas justamente ha dado a conocer la noticia sobre que este tema ha sido plagiado por un grupo peruano. ¿Cómo se ha enterado? ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar? Y pues bueno, para hablar al respecto, estoy en compañía justamente del compositor de esta canción. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Laurita? Buenas noches, un placer saludarte. Y a través del programa, toda la gente linda pues que ve el programa. Casualmente, casualmente ha sido esta noticia que nos ha llegado mediante un video que una de las que grabaron lanzó, no sé cómo llegó al celular de uno de los chicos y me pasó la noticia y me dijo, le comento que han plagiado el tema de Soledad, el carnavalito. Entonces, estuvimos de viaje, llegamos a Cochabamba y nos pusimos en un momento a hacer todas las investigaciones necesarias. Y aparecieron muchos más. Aparecieron como cuatro intérpretes mujeres y un intérprete varón. Y todos llevaban el título equivocado. Decía, aquí me manda a enamorarme otra vez. Y el autor era Roberto Balbín. Entonces, nada que ver. Las intérpretes están pagando por culpa de otro señor nefasto. Entonces, inmediatamente me comuniqué con nuestra institución, que es Somodaicón, Sociedad Boliviana de Autores y Compositores. Me comuniqué con el abogado y le pasé la información y le dije que tomen cartas en el asunto. Nosotros lo que hicimos, porque estuvimos casi en fin de semana, era manejarnos mediáticamente para que esto plenara. Y hicimos un video, el que ustedes conocen, el video donde mostramos las pruebas. Conseguí el disco, es el disco que se ha grabado en 2003. Imagínate cuánto se tiene, más de 20 años. 2003 y el disco titula Despertar y la canción Soledad, es el tercer tema del disco, en signo de carnavalito. Entonces, tenías que presentarte con pruebas, hablar con Somodaicón, con pruebas para que te solventen. Y puedan defender este caso. El video hizo que Sevilla Lice y que nos comiencen a llamar los intérpretes. ¿Los plagiadores en este caso? No, hay un solo plagiador. Ah, entonces los que han comprado en sí la canción. Exacto, ellos son inocentes, nada que ver. Claro, ya. Entonces, me llamaron y me pidieron disculpas y me comentaron de que ellos no sabían nada. Y yo los entiendo, los entiendo. Pero también es un poco parte culpa también de ellos por no averiguar bien. Pero cuando hay un productor que te vende humo, que te vende piedra, te convence y te hace hacer lo que te ha hecho a las chicas, que están llorando, aunque no creas. Porque ha sido fuerte esta noticia, se ha viralizado en Perú. Hay mucha llamada de atención de la gente peruana, los intérpretes. Pese a que nuestro video aclare y dice que no tiene nada que ver ellos. O sea, siempre ha habido una solidaridad muy profunda entre artistas. El problema es el hombre, el tal Roberto Balvin, que es el plagiador de la obra. Entonces, lo que hicieron ellos, los intérpretes, fue sacar todo lo que estaba en las redes sociales, volverlo a ingresar ya con el nombre del autor oficial y con el título oficial de la canción. Eso me alegró mucho. Y este Roberto Balvin no apareció hasta el día de ayer. El día de ayer quiso comunicarse conmigo mediante un canal de televisión. No acepté yo esto porque creo que ya escapa de mis manos. Esto tiene que encargarse la institución que nos defiende, que nos representa, como es Sobodaicón. Se les ha entregado todo lo que nos han pedido Sobodaicón hasta el día de ayer. Es decir, la documentación, el disco, tapa, contratapa, pruebas que respalden a este reclamo. Y ellos, desde luego, hoy seguramente ya están en contacto con la institución, pienso como Sobodaicón en Perú, que es la que está cargando todos los autores y compuestos del Perú. ¿No ha habido entonces un trato directo con este señor Roberto Balvin? No hubo un trato directo. No, porque ayer lo negué. Y lo que más me molestó es que este señor Roberto Balvin está manchando primero un país, porque no puede manchar a la gente peruana, no puede quedar mal por un solo tipo que hace malas cosas. Entonces, lo que me impulsó a no aceptar hablar con él es que decía que no solamente lo había puesto, se introdució y etcétera, y sin embargo se cenó un poco de la letra, le cambió el título a la canción. Y lo peor, que está en mayúscula, compositor y autor, el compositor del señor Roberto Balvin, en todos los vídeos que lo tenemos en carpeta. Entonces, creo que lo que hay que enfatizar sobre todo es que no pueden pegar los inocentes por los culpables. Es decir, no estoy de acuerdo que se le esté tratando mal a la gente que ha grabado, lo ha hecho inocentemente. Y aquí hay un solo culpable, que seguramente, yo considero que no es la primera vez. No creo que sea la primera vez. Pero algo que tengo que decirte, Laura, que a mí me alegra. Lo que me pretendía que están muy enojados, pero me alegra por una parte. Porque también es una llamada de atención a las autoridades de nuestro país. Es una llamada de atención. Primero porque Cowboy, que es la institución que hemos formado los artistas de Bolivia, hace seis años atrás, un poco más, se debía enterar. Hemos hecho una ley del artista. Hemos trabajado casi cuatro años con la ley del artista común. Cowboy, que es decir, Confederación de Artistas Unidos de Bolivia, aún vigente. Todos los artistas de Bolivia, los más visibles y con técnicos que existen dentro de nuestro género musical y al margen dentro de nuestra área, hemos logrado crear nuestro borrador de la ley del artista, donde existen cápsulas de defensa de todas esas cosas. Y, lastimosamente, esto está durmiendo en el Parlamento, ya casi tres, cuatro años. No lo pueden aprobar y todo es política. Entonces, esto tiene que servir al Ministerio de Cultura de una llamada de atención para que se apruebe, porque con una ley del artista, imagínate, nadie nos va a poder contrajar. Vamos a tener una solvencia tremenda. Eso, y otro, de que también sirve de llamar la atención a la gente inescrupulosa de, no solamente Perú, de todas partes del mundo, que se aprovechan de los ritmos y hay un plagio no solamente en la música, sino también en la danza. Entonces, hay que poner sobre el carácter del asunto que esto sirva. Bien que le haya caído a Bonanzo, porque Bonanzo es un grupo contestatario. Bueno, entonces, no nos vamos a callar. Entonces, está bien, siempre dijimos, como les dije a las chicas que me llamaron, les dije, canten, mis canciones son para el pueblo, pero desperten la autoría. Lo mismo en las danzas. Pueden bailar en la luna, pero desperten su origen. Y eso es por falta de estrategias de Estado, para tratar de desguardarnos mejor. Lo que sí ha hablado de ustedes es que ustedes no están despaldando increíblemente la prensa con este asunto de Bonanzo, ¿no? Entonces, no estamos huérfanos como pensábamos. Claro, y es verdad, ¿no? No es la primera vez que esto sucede, no solamente con su tema musical, con Soledad, sino con muchos bailes. Siempre ha habido esa disputa, tal vez enfrentamiento entre Bolivia y Perú por los bailes, por diferentes temas musicales. O sea, no es la primera vez. Sí se requiere el respaldo de las autoridades. ¿Por qué es importante? Porque así sale a flote Bolivia, sale el nombre de Bolivia, y se muestra la cultura tan diversa que tenemos en nuestro país. Muy bien, Don Edgar, usted en el video que, bueno, usted posteó justamente en sus redes sociales, indicaba algo sobre un trato amigable. ¿A qué se refiere con esto? ¿Un trato amigable, tal vez para solucionar este problema, con los intérpretes que no sabían que era un plagio, o tal vez con este señor Roberto Balvin, o a qué se refiere? Yo no parte el principio de confrontamiento, ¿no? Sé que en todas partes del mundo existe gente nefasta, gente que nos respeta, y no es la culpa, te reitero, ni de Perú, ni de Bolivia, ni de Ecuador, ni de Chile, donde existe la música andina, sino es la culpa de gente que no piensa en las consecuencias. Y justos, por pecadores, no van a pagar los platos de otros, ni la irresponsabilidad de una persona nefasta, repito. Entonces, lo que yo quiero es de que, ahora tiene que arreglar entre instituciones, es decir, nuestro abogado de Soboda y Cón, hablará con los de allá, verán qué ha pasado, cuánto de lo económico, si ha vendido o no ha vendido, porque no le pertenece, no puedes vender algo, yo no puedo vender algo que es tuyo, no puedo vender, entonces hay una ley. Entonces, ahí seguramente ellos se van a entender. Y porque Perú como pueblo es un pueblo magnífico. Y también es diverso. Y es diverso. Y nosotros tenemos tanta gente amiga que no podemos, por culpa de uno, ensuciar ese enlace de amistad de música que tenemos. Existen más, los jeeps existen, pero no son todos. Y lo que yo no quiero es que, digamos, se lo nimetice o se lo ponga con un sello seco que Perú, Perú, no ha nada que ver. Es un tipo, dos tipos, o tres tipos que existen, que siempre van a ser que dar mal. Y eso también en Bolivia existe. Entonces hay que tratar de que este grito sirva para que nosotros también respetemos. Exactamente. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de mañana? Ya esto se queda en manos de Sobodaicom y también de esta institución que representa a los artistas de Perú. Ellos tendrían que solucionar. Lo van a citar seguramente al señor. Es público el señor, ya ha aparecido. Le van a citar. Él pone excusas bien ridículas, ¿no? Que la introducción es mía, que por eso no me hace hice. No. Nosotros hemos grabado Cuando Agosto era 21, por ejemplo, que es una canción que lo hemos transformado a nuestro inicio de nuestra casera. Hemos puesto otra introducción, pero hemos puesto en las mayúsculas Fernando Uviergo. Entonces, su disco testimonia eso. Entonces, no cuesta nada. Lo que pasa es que había negocio, yo soy productor, tú cantas y te digo, tengo esta temita. Te doy, te prezco cinco mil dólares. Éxito. Entonces, ha sido tan fácil que sí, sí, sí. Y bueno, han aparecido muchos cantantes que no tienen la culpa. Y que lo siguen cantando, porque ellos se dan los verdes, solamente que cambien el paquete. Hay que hacer pagar. Y esto, lo que estamos haciendo ahorita a la hora, va a servir para que se cambie. Exactamente. Ahora bien, ya para ir finalizando, si está registrada esta canción en Sobodaicom, ¿también en Cenapi o es que no se maneja el tema musical en el Servicio Nacional de Propiedad Internacional? No, sí, sí. Cenapi es una institución más fuerte incluso, ¿no? ¿Está también registrada en...? No, porque yo trabajo, yo soy socio de Sobodaicom. Entonces, creo que todos los artistas de Bolivia. Sobodaicom también tiene el contacto y es afiliado a todas las instituciones de defensa de las obras en cuanto a autoría y composición en todo el mundo. Entonces, hay un respaldo fuerte. Pero, sin embargo, me han aconsejado que mis obras se registren en Cenapi, que es el 96%, por lo menos, de Bonanza, todas son obras de nosotros. O sea, tenemos un par de canciones que son de copilaciones, pero todas las hemos creado y todas han obtenido el éxito, ¿no? Y que esto quede como antecedente, ¿no? Solamente, bueno, que no quede ahí una lucha de Bonanza para, bueno, hacer respetar el tema musical que tiene en Soledad, que ha sido grabada en 2003, sino también como ejemplo para otros artistas que justamente trabajan, hacen crecer todo lo que, bueno, todo su arte, y lastimosamente son así plagiados como si nada, no recuperan todo ello. Entonces, para eso, para que quede como un antecedente y también como un ejemplo, por favor, diríjase a esa cámara y a todos los artistas que, bueno, vean esta situación y que estén bien atentos a registrar todas sus obras. Sí, primero, agradecer profundamente el respaldo de todo nuestro público, increíble, agradecidos con la misma humildad de siempre. Sé que estamos en lo cierto. Y segundo, sé que tiene que servir de escambiento, no solamente para propios, también para extraños. Tiene que todo el mundo saber que hay que respetar cada obra. Son hijos que nacen del espíritu de cada artista. No son todos compositores, hay que cuidar eso, como bolivianos. Y otra llamada de atención es para nuestras autoridades. Yo creo que necesitamos nuestra ley del artista. Esto es una señal para que los artistas bolivianos tengamos una ley que nos defienda, que nos solvente, que nos cuide. Y eso está en manos de las autoridades. Y a todos los hermanos de canto decirles de que cuiden sus obras, pero también cuiden lo que van a grabar. Siempre respetan la autoría de los que componen las canciones de los creadores. Un abrazo. Muchas gracias, Don Nesta, por llegar a esta opinión. Seguramente lo vamos a citar en otras oportunidades. Ahí teníamos a Edgar Rojas, quien es vocalista del Grupo Bonanza. Estábamos ahondando más sobre el plagio que ha sufrido el tema musical Soledad, que ha sido grabada en 2003. Y pues bueno, ahí están las palabras, las recomendaciones de este gran artista. Vamos a ir ampliando estas y otras informaciones en nuestras plataformas digitales. Entonces, no se encuentra como opinión valida. Tenemos consejos. Cinco acreditaciones al Mercosur Educativo. Tres décadas de excelencia académica. Ocho sedes en territorio nacional. Trece campus universitarios. Alianzas internacionales con universidades de todo el mundo. Nuestra apuesta es de por vida. Ven e inscríbete. UNITEP, Universidad Privada. Admisiones abiertas, gestión 2024 a nivel nacional. WhatsApp, 7222-8283. Dirección, Campus Colonial Heroínas de España. Pasaje, Fidelia Sánchez. También tenemos consejos de la mano de Coboce. No te pierdas la increíble promoción en busca del ticket dorado de Coboce Cemento. Esta emocionante campaña invita a todos a participar en la búsqueda del codiciado ticket dorado que se encuentra dentro de las bolsas de cemento IP40, IP30, Cemento Popular, Cemento Cola. Imagina encontrar el boleto ganador y reclamar tu premio. Regalaremos motocicletas, bicicletas, celulares, televisores y muchos premios más. Únete a esta aventura única en su clase con Coboce Cemento y se parte de la emoción. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego AJ. Bases y condiciones en www.soyganadorcoboce.com.bo. De esta forma es que concluimos la primera transmisión del día de hoy. Los invito a seguir a Opinión Bolivia en todas sus plataformas digitales y también visitar nuestro portal informativo www.opinión.com.bo. No se despede de la página de Facebook de Opinión Bolivia ni tampoco de la Radio San Rafael porque en minutos más vuelve Nicole Vargas con información de la FECSCO 2024. Yo soy Laura Agustillo. Buenas noches. Opinión Bolivia De esta espera Las puertas del mundo en un solo lugar Vive lo que ella Exposición internacional De Cuchabaza Del 25 de abril al 5 de mayo En el recinto ferial Alalai Ahora podemos producir la energía que consumimos en nuestros hogares, comercio e industria. ¿Cómo? A través de la generación distribuida, utilizando fuentes de energía renovable para el autoconsumo e inyectando a la red de distribución la energía excedente. Si está interesado en incorporar este sistema, conocer los beneficios y requisitos, visite nuestra página web, selecciona la opción de atención al usuario y la pestaña de generación distribuida. Elfec, crecemos con energía, una empresa de endecorporación. 5 acreditaciones al MERCOSUR educativo 3 décadas de excelencia académica 8 sedes en territorio nacional 13 campus universitarios Alianzas internacionales con universidades de todo el mundo Nuestra apuesta es de por vida Ven e inscríbete UNITER Universidad Privada Admisiones Abiertas Gestión 2024 ¡Jornuloso Boliviano! 1 ¡Jornuloso Boliviano! 1 1 1 2